Pues que yo le quiero darles las gracias por la participación, por la actividad, por la participación que se nos habría podido hacer nada, pero creo que lo más importante es tomar conciencia de que el mar no se puede seguir sufriendo. La responsabilidad de nosotros es controlar la seguridad de que no se suceda. ¿Han visto la cantidad de basura que han podido sacar en una hora? Eso quiere decir que el mar está en situación difícil. No voy a molestarlo, seguro, más adelante, pero la actividad, el presente es que, de gracias a la colaboración de algunas personas y empresas, que se nos va a hacer en telega a los presidentes y presidentes para los que hay dentro de la telega, por todos los que han participado. Y se les va a dar un poquito de agradecimiento por su participación. No es mucho, pero bueno, es el esfuerzo que hemos hecho y espero que... Muchas gracias a nosotros otra vez por participar. El apoyo es recíproco. Nosotros como buzos podemos participar y estar al llamado en cuanto usted nos requiera. Yo sé que los compañeros están aptos a apoyar. Lo que queremos es que por parte de la capitalía se nos apoye algunos, pero que la mayoría de algunos tiene, con el carnet de pescador artesanal. Eso es lo que queremos. Ya hemos conversado con el técnico Cueva y con una institución pública para llevar un curso, un curso de capacitación de uso para que ustedes puedan tener su patente de uso. Lo estamos coordinando. Y si, lo vamos a llevar al cabo. Ya vienen años y años robándonos los motores y las cosas y no hay nadie. ¿Quién vea eso? Esos ya vienen de años y años. Han venido, nos han llevado los motores, nos han llevado compresoras. ¿Qué hacemos? Ponemos en inicio y nunca nos hacen caso. Eso es lo que yo vendo. Uno de los principales casos. Vamos a ver cómo podemos colaborar con eso. Por último, nosotros también estamos muy agradecidos de ustedes porque esta es parte de nuestra vida, esto es nuestro hábitat, nuestra casa y también la de nuestros hijos. Por ende, yo creo que como dijo el compañero, esto debe ser recíproco. No solamente los carnets, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos trabajar con ustedes de una manera coordinada. Tanto la dirigencia de nuestros compañeros de otras agrupaciones sociales, tener coordinaciones estrechas con usted para ver de qué manera, inclusive podemos programar otra limpieza de una manera coordinada, porque lo que se ha hecho el día de hoy es una pequeña limpieza porque sinceramente no se ve dentro del agua. Hemos estado prácticamente a la siedad. Yo creo que esto se debe coordinar de una manera más estrecha para que la próxima vez se pueda trabajar un poquito más y la bahía se pueda limpiar un poco más a la orilla. Como lo vamos a repetir, este es el inicio. Acá es la primera que hacemos, como veis hay cosas que de repente...